Bueno, ya estamos de regreso y vamos hasta Guanajuato, donde está Carmen Pizano. Varios temas hoy con la izquierda, sobre todo Morena y el PR de cada uno por su parte. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas, buenas. Pues comentarte que hoy en la mañana, bueno, estuvimos con Alma Alcaraz, la Secretaria General de Morena en Guanajuato. Ya ayer adelantaba algo en la revista de la UNA sobre estos resultados de la revisión a la cuenta pública del Estado en los municipios de Guanajuato por parte de la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Y bueno, pues ahora la Secretaria General de Morena advierte que más de mil quinientos setenta y cinco millones de pesos que no han ejercido los municipios y el gobierno estatal están en riesgo porque pudieran ser destinados para las campañas políticas que inicia en el dos mil dieciocho. ¿De dónde salen estos más de mil quinientos millones de pesos? Pues te comento que son más de cuatrocientos millones de pesos que fueron subejercidos por los municipios, municipios como Irapuato, que es el que tiene como el mayor, la mayor cantidad de recursos que no ejerció dos fondos destinados para la infraestructura social municipal y para el fortalecimiento municipal. Está Irapuato, está Dolores Hidalgo, Jere, Cuaro, León, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de Allende, Celaya. Estos son algunos de los municipios que no ejercieron recursos y suman más de cuatrocientos veinticuatro mil... Bueno, y ve Alma Alcaraz si ayer platicamos con ella que hay dolo político o que nomás hay incompetencia. Pues mira, lo que ella comenta primero es que los recursos pueden ser destinados porque es muy fácil de poderlos... ¿Cómo se llama esto? Esconder. Desviar. Destinar a otras cosas, sí, sí, sí. Ah, se pueden destinar a otras cosas. Una vez que te los observó la auditoría, ya asumes el asunto, cargas con el desprestigio o el pecado y luego los desvías a otra parte y ya no son observados. Exactamente. Entonces, por eso ella decía, no hay que perderle como la pista a estos más de mil quinientos millones de pesos porque estamos en año... ya, o sea, ya inició el proceso electoral, pues las campañas inician en el dos mil dieciocho. Entonces, es muy probable que estos más de mil quinientos y setenta y cinco millones de pesos sean destinados para la promoción de candidatos. O para hacer obra pública amarrada a las campañas también, que se estila mucho, ¿no? Exactamente, exactamente, Arnoldo. Y pues voy a comentarte que del Estado, por ejemplo, son más de mil ciento cuarenta y dos millones de pesos entre dinero que no se comprometió ni se vinculó, perdón, recursos que no se ha ejercido y también hay más de ocho millones de pesos observados por mala calidad de la obra pública. Entonces, bueno, así es como se resumen esta advertencia que lanza la Secretaría General de Movimiento en Guanajuato al Malcaraz y, bueno, pues, esto es resultado de las decisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Pero además comentarte que, bueno, también estuvo ahí en el Comité Estatal de Morena su dirigente, que es Ernesto Prieto Gallardo, y quien informó que siguen las negociaciones en el Estado para coligarse con el Partido del Trabajo. Él menciona que el único partido con el que Morena podría ir acompañado en las elecciones del dos mil dieciocho es el PT, porque otros partidos que dicen ser de izquierda... Vaya compañía, ¿eh? Hay con Rodolfo Solís Parga, dirigente vitalicio del Partido del Trabajo. Del Partido del Trabajo, exactamente. Pero, bueno, él dice que partidos que también navegan con bandera de izquierda, como el Movimiento Ciudadano o el PRD, pues, nada más están para servirle al Partido Nacional. Es que, bueno, siguen en las negociaciones, aunque también comenta que la definición final pues vendrá de los acuerdos que se tomen a nivel nacional. Ya entregaron, fue otro de los partidos que ya entregó su método de elección de candidatos, son tres. Es la encuesta, la elección y la insaculación. La insaculación queda solamente para... El famoso sorteo que decimos. El famoso sorteo por el que llegó Daniel Alejandro Lanzero. Es la insaculación, se mantiene la insaculación para los plurinominales y va a ser elección o encuesta para los de voto de mayoría, ¿no? Diputados para gobernador o gobernadora. Y la elección es consulta de los órganos como el Consejo, el Consejo Estatal o los consejos municipales. Esas encuestas de López Obrador que nadie sabe quién hace y... Y las encuestas las hace la Comisión Nacional de Encuestas que tiene Morena. Y se hace a la población en general. Entonces, son los tres métodos que presentó Morena del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que, bueno, pues sigue cocinando también su posible coalición con el Partido del Trabajo. Y, bueno, finalmente comentar, Fernando, por mi parte que pasamos, bueno, estuvimos ahí en el PRD, las oficinas siguen tomadas, platicamos con Isidoro Basandú, el diputado perredista, y él comenta que no es un asunto grave. Se trata de que los compañeros perredistas puedan revisar y sean respetuosos de la legalidad. Y, en este caso, la ley la tiene de su parte Balthazar Zamudio para mantenerse la dirigencia. Hasta el momento no se... no ha tenido, o al menos no tenemos conocimiento de ningún acercamiento por parte de Balthazar Zamudio hacia los disidentes, el grupo de Hugo Estefanía, y las oficinas del Comité Estatal Siguiente. Bueno, muy bien. Llegan los exmorenistas al PRD, quejanse de la dirigencia, y en el PRD también andan a la greña. Correcto, Carmen. Pues gracias. ¿Temas en el Congreso? Sí, lo que pasa en el Congreso te paso a mi compañera Tere Segura, que estuvo aquí apoyándome. Perfecto. Lo platicamos con Tere. Hasta luego, Carmen. Gracias. Gracias.